Podemos pensar cosas diferentes y no estar de acuerdo en varios temas, y todo bien con eso. Lo que sí me c***a es que nos mientan para cubrir sus errores e intereses. A ti te hablo, hombre blanco internado, que hablen los medios a favor del no. Que son 1.200 a 1.600 millones lo que se obtiene al año de explotar el Yasuní. Falso. Si ellos mismos dieron documentos donde dicen cifras mucho menores. Que el impacto ambiental es mínimo. Falso. Ya vamos más de 22 derrames solo en el Yasuní. Que solo se afecta el 1 por 1000 del Yasuní. Falso. O sea que esos 22 derrames se quedaron encerrados sin afectar a ríos o pantanos. Que no hay de dónde más sacar la plata para cubrir lo que se extrae en el Yasuní. Mega falso. No solo hay una, sino que hay full opciones. Y sabemos que todo esto es falso porque a diferencia de los que quieren seguir explotando el Yasuní, tenemos todas las fuentes de lo que te decimos en nuestra página web disponibles para todas y todos. Hablo por la mayoría de ecuatorianas y ecuatorianos cuando digo que ya no vamos a creernos más mentiras y que tenemos claro lo que queremos. Decirle sí al Yasuní en las votaciones del 20 de agosto.